Tres cosas que posiblemente no sepas del rugby en España. Nuestras selecciones las llamamos, a las chicas las llamamos leonas y a los chicos los llamamos leones. Es como siempre los animamos. El equipo más antiguo de España es la Unión Esportiva Samboyana. Hacer rugby en España siempre ha sido complicado porque España es un país en el que no llueve mucho, que hace sol y que tenemos problemas con los campos de hierba y que cada vez más se está viendo más campos de hierba artificial y que eso está siendo importante para el crecimiento de la participación del juego porque se pueden usar muchas más horas, se pueden compartir con otros deportes como fútbol o guillerba y eso nos permite tener acceso a más instalaciones y por consiguiente nos está permitiendo crecer y eso es importante.